Con la salida del socialista Pedro Castro de la Alcaldía de Getafe, la recuperación de Leganés para el Partido Popular y las mayorías absolutas de los populares en Pinto y Alcorcón, el mapa político en el sur cambia exponencialmente y el famoso cinturón rojo pierde algunas sevillas importantes, lo que podría afectar a reivindicaciones conjuntas que llevaban los ayuntamientos como el Plan Estratégico del Sur. Sin embargo, el secretario general de los socialistas en Madrid, Tomás Gómez, ya ha dicho que se seguirá peleando por todas estas cuestiones, aunque desde algunos municipios se haga desde la oposición. Habremos perdido las urnas en la Comunidad de Madrid, pero no hemos perdido nuestros principios, nuestras ideas y nuestros valores. Vamos a seguir defendiendo aquellos proyectos que pensamos y entendemos son buenos para Madrid y para los barrileños y entre ellos está el Plan Estratégico del Sur. Por lo tanto, será no solamente una reivindicación de los alcaldes y los grupos de la oposición, donde somos oposición, en los ayuntamientos donde nos han sido los ciudadanos como oposición, sino será también defendido por el Grupo Parlamentario Socialista. Tan solo Fonabrada y Parla permanecen como los únicos grandes municipios gobernados por el Partido Socialista y el regidor barleño, José María Fraile, ve un futuro lleno de expectativas en los que, dice, habrá que seguir reivindicando a la Comunidad de Madrid cuestiones relacionadas con el empleo, la sanidad y la educación, ya que es la Administración regional la que tiene estas competencias. Compartimos mucho de nuestros principios de cómo queremos que sean las ciudades, cómo que sea el futuro de las mismas y cómo queremos afrontar también estos cuatro años, afrontar y pelear y luchar, creo que lo hemos explicado en los plenos contra la crisis y tenemos las ciudades un papel activo y un papel importante junto a la Comunidad, que es responsable de las políticas de empleo y también junto al Gobierno apoyar con nuestras medidas. Serán años, yo creo, llenos de oportunidad, son años llenos de expectativas para los vecinos. Tanto Fraile como Gómez asistieron al acto de investidura de Manuel Robles como alcalde de Fuenlabrada, que se muestra seguro de que ambos ayuntamientos, el Fuenlabraño y el Barleño, sacaran adelante políticas en común al tiempo que en el resto la oposición arrimará el hombro para apoyarlas.